¿Qué tal amigos? Así comenzamos un nuevo video. Hoy estamos en la inauguración de las fiestas de octubre 2023. Hoy se presenta en el juego principal, mi banda el mexicano, Chuyín Barajas y Lupillo Rivera. En el Palenque se presenta duelo hoy en la inauguración de las fiestas de octubre. Y así comenzamos con esta bonita vista, con estos juegos que son icónicos en la entrada principal aquí de las fiestas de octubre. Y vamos a llevarles un poquito de lo que hay que hacer, dónde hay que tomar, dónde hay que bajar el avión. Un poquito los costos también, de cuánto van a andar cobrando en la entrada aquí en las fiestas de octubre de este año. También en el Palenque, así que no se lo pierdan. Va a ser un pequeño vlog para toda la gente de una vuelta aquí a las fiestas de octubre tradicionales aquí en Guadalajara. Y hoy les vamos a dejar aquí unos clips de mi banda el mexicano, Lupillo Rivera y Chuyín Barajas. No se lo pierdan aquí porque acá te acabamos reando. No se lo pierdan aquí, no se lo pierdan aquí, no se lo pierdan aquí. No se lo pierdan aquí, no se lo pierdan aquí. No se lo pierdan aquí, no se lo pierdan aquí. No, no se lo pierdan aquí, no se lo pierdan aquí. Amigos, pues nos vinimos para una michelada. Aquí les dejamos los costos de cuánto valen las cervezas, son dobles las cervezas y la michelada. Ahorita está la presentación de mi banda, el mexicano Así que vamos a ir a tomárnosla para bailar un poco Escuchen un poquito Así que ahorita vamos, les dejamos las imágenes aquí de mi banda, el mexicano ¡Saludita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! negras un poquito de clamato ahora vamos por el hielo y sigue la cerveza seguimos sigue el proceso lo más importante que viene la cerveza vamos por la cerveza ok indio está bien aquí al lado están sirviendo una michelada con cerveza india fresca, heladita que aquí hace mucho calor y eso que apenas va iniciando este primer día estamos en la inauguración y no hay tanta gente pero los días que se van a poner muy buenos ya está lleno ahorita no se va a poder pasar nada en esta área de comida así es así que aprovechen ahorita que está solito ya se me está haciendo como la boca que rico una batida una batida para que se riegue el clamato con la cerveza vamos a darle su toque de limón su toque de taparindo se ve riquísimo y a disfrutar y para dentro esto lo podemos meter aquí verdad? si a ver vamos a darle el visto bueno a ver si es cierto para que le digas a toda la gente donde están ubicados estamos en el local 133 para cuando gusten aquí estamos ricas que tal? frescas también tenemos tajín, pobotes no está riquísimo se los recomiendo pero cuando vengan aquí al auditorio vengan por su michelada y se regresan a su asiento vienen por su michelada y se regresan a su asiento verdad? muchísimas gracias aquí los esperamos llegamos a los tradicionales huaraches no se lo pueden perder para después de que ya ganaron la fiesta aquí en el auditorio en el palenque pues para que vengan los huaraches para bajar avión aquí tenemos para que apuntan aquí por favor el tamaño que son los huarachotes compadre aquí estamos en huaraches pepe aquí con toda la racita bien animadas si o no? y es el primer día verdad? miramos agarrando aire agarrando aire agarrando aire a ver copa dígame que ofrecen aquí tenemos el huarache también tenemos lo que es el burro este es la tortilla del burro tacos quesadillas gringas que es lo que más se vende aquí en las fiestas de octubre? lo que más rima aquí en las fiestas de octubre es el huarache y el burro es un tradicional es verdad? para que bajen avión después de los eventos aquí ya lo pueden encontrar desde que horas? como son los horarios? 7 de la mañana hasta que no hay horario hasta que amanezca entonces para que vengan están atrás del escenario del auditorio por la parte de comida aquí en huaraches pepe saludos compadre en este puesto de pan de soya lulu cabe mencionar que siempre va a haber una fila bien lagre así como la estamos viendo te la vamos a poner en pantalla que siempre hay muchísima gente comprando y 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 Amigos estamos aquí en la entrada del palenque de las fiestas de octubre y para que vean aquí un poquito de las personalidades que van a estar aquí en alrededor de un poquito más de un mes así que esperamos ahí, les vamos a dejar los costos, aquí vamos a dejar, está apareciendo aquí la imagen y las imágenes también del palenque que la verdad lo hicieron de primer nivel, aire acondicionado así que los esperamos aquí al palenque de las fiestas de octubre 2023 Amigos pues estamos aquí en la de los juegos, yo pienso que estamos en el juego donde se ve prácticamente toda la ciudad desde que viene del periférico se ve este juego y la neta, no mames, está cabronsísimo y los dejan ahí parados ahorita van a ver cuando baja, la verdad está cañoncísimo aquí, está preparándose los demás para mí yo pienso que es el juego más, más extremo aquí en las fiestas de octubre este año si no se animen a yo me guacaré a echamos las michelas que ahorita tomamos, aquí no se iba a aventar ahorita no baches la gente toda se quedó allá arriba, allá arriba están entonces para mí este es el juego más, vamos a dar una vueltita para ver más juegos pero para mí creo que este es el más cañón amigos si no pueden faltar aquí en las fiestas de octubre 2023 pues el famoso juego que está en las redes sociales pues viral, el de la monja aquí la pueden ver, aquí en mis espaldas aquí tengo con la famosísima monja para que se vengan aquí a las fiestas de octubre 2023 aquí la que es viral, aquí en el tiktok y en las redes sociales aquí va a estar aquí en el tiktok y 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 en el tikt Y como en las mejores ferias no pueden faltar Y como en las mejores ferias Wow 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 que grabas Amigos así finalizamos este video de las fiestas de octubre de 2023 Aquí atrás de nosotros está Lupillo Rivera Con un lleno espectacular del foro principal Así que los invitamos La cartelera está muy buenísima Pero son muy accesibles Se dice que es la mejor cartelera de las fiestas de octubre de toda la historia Así que con este video los dejamos aquí de espaldas con nuestro amigo Lupillo Rivera Y nos vemos en un próximo video ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!